Nos encontramos en este momento a las afueras del Banco de Venezuela. Podemos observar que la mayoría de los usuarios están realizando las colas en la parte interna de dicha institución bancaria. Estos usuarios señalan que lo que están recibiendo por taquilla, generalmente les alcanza, es para poder pagar el pasaje diario del transporte. Vamos a escuchar parte de sus testimonios. Merwin Alfonso. Merwin, ¿cómo ves la tensión acá en el Banco de Venezuela? Mira, la tensión en esta agencia ha decaído bastante. Anteriormente era buena, pero ahorita es pésima. ¿Por qué dices que ha decaído? Cuéntame. Porque anteriormente yo soy cliente fijo de acá, tengo muchos años con la cuenta y meses atrás la tensión era buena de parte de los cajeros. Ahorita creo que hay personal nuevo y que va, es pésima. ¿Cuánto están dando por taquilla? 50 bolívares. ¿Y para qué te alcanzan esos 50 bolívares? Cuéntame. Para el pasaje. ¿Tú haces esa cola para...? Para poder el pasaje y ya, por eso. Lo demás es con divisa, porque el soberano uno lo está utilizando para pasaje, para más nada. Muchas gracias. 15 bolívares. Y cuéntame, ¿qué vas a hacer con esos 15 bolívares? Solo para pasaje. ¿Y cómo haces para poder cubrir los gastos de los alimentos? Bueno, obviamente con esto no alcanza. Obviamente esto es solamente para pasaje, gastos mínimos. ¿Y la tensión acá en el Banco de Venezuela? Es buena, sí, es rápida. Lo único es eso, pues que el dinero no alcanza. Incómodo porque tienes que hacer la cola afuera, pero chévere. ¿Cuánto te dieron por taquilla? Ah, yo pedí 30, pero están dando 50. ¿Y para qué te alcanzan esos 30 bolívares? ¿Para qué lo vas a utilizar? Para pasaje. ¿Y para la comida y para todo eso? No llega. No llega. No. Muchas gracias.